La Corporación Ganadera, en coordinación con el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal Fonafifo y Productores, desarrolla 10 proyectos silvopastoriles en la región Brunca, sembrando árboles para diferentes usos en las fincas. Marco Falla, director de proyectos, dijo que estos buscan la siembra de árboles en franjas o en hileras, ya sea para colindancias o divisiones entre potreros, por lo que el año pasado se sembraron especies como melina y teca y tienen interés en sembrar también especies nativas que pueden ser utilizadas para espacios de sombra dentro de los potreros. Hasta el momento se plantaron ya unos 7 mil árboles que van a mejorar los ingresos a mediano plazo con el aprovechamiento de la madera y con la habilitación de nuevos espacios para el confort de los animales. Además, esos árboles proveen beneficios ecosistémicos que permitirá que los animales tengan una mejor adaptación a todos los efectos del cambio climático. Hay un gran interés también de ir incorporando especies nativas que pueden ser utilizadas para espacios de sombra dentro de los potreros. Recordemos que este proyecto lo que busca es el establecimiento en franjas o en hileras, ya sea a nivel de colindancias o divisiones entre potreros, para el establecimiento de árboles. Acá en estos proyectos ya estamos hablando de que hay establecidos cerca de 7 mil árboles que van a estar ayudando para todos los temas de mejorar los ingresos de estas fincas en un mediano plazo con el aprovechamiento de la madera y así mismo estamos habilitando mejores espacios para el confort de los animales, dado que también estos árboles proveen una serie de beneficios ecosistémicos, como por ejemplo todos los espacios de sombra que van a ayudar a que los animales tengan una mejor adaptación con todos los efectos de cambio climático que estamos teniendo. Los proyectos silvopastoriles de la corporación tienen un impacto positivo desde Pérez de León hasta fincas ubicadas en Ciudad Neili y en zonas elevadas como por ejemplo Zambito. Durante este año 2021 Corfoga va a fortalecer el programa silvopastoril en todo el país desarrollando 140 proyectos más en alianza con Fonafif.